Este es el famoso Salmón de Río, ¿no es esto? ¿O qué mierda es? No sé, así le dicen Salmón de Río Chito Nos arrancamos la mañana con uno mateori Tengo la caña para las carpas Estamos esperando a que salga Estamos acá en el faro Ya está el poto sacando mojarrita Tranquilo Lo arrancó la muera Ahí que onda el poto, saca o no saca el poto Acá al lado por ahí Estaba una isla de Santiago, se nubló todo Espero que no llueva, si no, la mierda la pesca A queso, sacala Dejala afuera Estaba dos mateori Salió una bojita Ahí la masa, Gacito Esa masa Y una bojita El biuay y el poto sacando mojarrita ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Qué es lo que nos ha dicho? Eh, eh, eh Bueno, vengan a visitar Se están comiendo el maíz ¿Pasa el agua? El maíz Ya están para la olla esto No, yo voy a... ¡Ale! ¿Qué viene? ¿De la guía? ¿De la guía? ¿De usted? ¿De la tancelía o de esta? ¿De la guía? 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 Una bojita Una bojita Mira, linda Mira, linda ¿Vas? Mira, linda bojita ¿Vas? A flote Flote Flote, me faro Vamos, biuay El biuay, chicos ¿Qué es acá? ¿Con mojarrita nomás? Ahora ponganlo ¿Está? Mira Esta que están a contar Linda ¿Va? este no es ni una tarucha nada, que mierda debe ser esto ¿que es un doradillo o no? ¿una huevita? ¿que es? un salmoncito a ver sacalo ¿que es? ¿un salmoncito o no? vale, pero no me voy a vamos igual se fue la mierda sacala eh no, no, boquita, chiquitita la robaste no, 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 que le da roba que le da roba, le tiene que ir a boca hey, esta robada es por favor, porque a mi antes se me cayo uno como mojarita esta sacando boita esa hey, biguá, te esta ganando no, 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 no agoto ya esta es la piranita que sacó el biguá una dientecita tiene amo biguá ahora si biguá vamos leones vamos loquita vamos loquita vamos a ver a ver Luca dos raízos con línea coreana y harinado del mechi con el harinado estamos acá en el faro lindo de gradillito lindo de gradillito vas a hacer la devolución Luca si ahora lo devolvemos vamos a devolver para que se sigan reproduciendo espero que nos mande uno más grande vamos a ver que pasa uy que bajó vamos Luca vamos por otro si viene el agua nos vamos a ir a la mierda acá está, acá está un sábado un re sábado un sábado viejo vamos venimos vamos lindo solo listo listo No, 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 no.